Como pueden ver, esta es la situación que se está viviendo en la comunidad de Langostura en Pérez Celedón desde el pasado miércoles a partir del mediodía. Más detalles sobre este tema se los vamos a dar en la siguiente nota. Desde el pasado miércoles 17 de junio, la comunidad de Langostura en Pérez Celedón está viviendo una situación de desabastecimiento de agua a razón de unos trabajos de interconexión que tenía que realizar acueductos y alcantarillados en la zona. Debido a los trabajos, la empresa tuvo que cortar el suministro de agua momentáneamente, sin embargo, este se mantuvo cortado por mucho tiempo. Hasta este viernes en la mañana, los vecinos de Langostura estuvieron sin agua, muchos recibiéndola de sus tanques que también poco a poco se fueron vaciando. La Escuela de Langostura tuvo que suspender las clases este viernes 19 de junio por la misma problemática, ya que el agua es necesaria para la cocina, la limpieza y los baños. Bueno, la escuela tiene un plan remedial, el cual nos indica que una vez que el agua que se contiene en los tanques que abastecen tanto el área del comedor como el área de los servicios sanitarios se acabe, debemos suspender las lecciones, más que todo por la salud de los niños y el estado de limpieza de la escuela y de los mismos baños. Algunos padres de familia incluso decidieron ellos mismos no llevar a sus hijos a la escuela. Y los padres de familia que llegaron decidieron llevárselos, aunque todavía quedaba un poco de agua en el tanque que estaba abasteciendo los baños. Fue decisión de ellos, ahorita sí, ya no tenemos agua en ninguno de los dos tanques y la situación se vuelve complicada. Unos cuantos alumnos se acercaron a la escuela y ellos mismos nos contaron lo que sucedía incluso en sus hogares. El miércoles no hay agua y eso nos ha provocado que desde la mañana de hoy no ha habido clases por el desabastecimiento de agua. Eso fue lo que desde el miércoles está sucediendo, entonces por eso hoy no hay clases. Bueno, desde el miércoles no tenemos agua, hay tanques, pero ya se abastecieron. Esto es muy duro porque no hay ni para moverse las manos, ¿verdad? SN Sur Noticias recorrió gran parte de la zona para hablar con los vecinos sobre la situación del agua. Alexander Núñez, vecino, nos comentó sobre la situación y lo que más le molesta es que la institución no les avise cuando van a suspender el servicio y que si lo van a tener así por varios días piden que al menos le suplan de líquido mientras, para poder cubrir las necesidades básicas. No nos avisa. Y ayer fue como algo increíble, ¿verdad? Que se nos agotó el agua, él ya no avisa, ya ya no había agua para bañarse, para cocinar. Y hemos estado llamando y nos contesta un guarda, ahí dice que él es el guarda y que no sabe, y que no sabe. Y no se apersona nadie ahí, por lo menos a llevarnos agua para cubrir las necesidades del pueblo. Y la verdad es que creo que estamos pagando un servicio, y un servicio que está, por cierto, muy caro. Y la verdad es que merecemos respeto en el pueblo. Y entonces... Después de haber conversado con algunos vecinos de la Angostura, ellos nos comentaron que a partir de las 8 y 30 de la mañana de hoy recibieron otra vez el servicio de agua. Sin embargo, también nos dijeron que ayer recibieron el servicio unas 2 o 3 horas aproximadamente, y de nuevo se quedaron sin agua. Ante esta problemática, además de la falta de respuestas y soluciones, nos acercamos a acueductos y alcantarillados para que nos explicaran por qué esto estaba sucediendo en esta comunidad, y para cuándo los vecinos de la misma volverían a recibir sus servicios con normalidad. Frente a esto de la Angostura, resulta que el miércoles estamos haciendo una interconexión de la tubería nueva que estamos metiendo ahí, de la Plaza de Pavones, y el tanque estaba lleno. Entonces, no se pensó que le iba a hacer falta el agua a la comunidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se suspendió el agua para hacer la interconexión. Y como el tanque estaba lleno, lo que pensamos era que no le iba a afectar a la comunidad. Pero, sin embargo, sí les faltó agua por un par de horas. Al parecer, este viernes 19 de junio, los servicios estarán completamente restablecidos luego del arreglo de las distintas fugas encontradas, que fueron las que provocaron esta situación. El día de ayer, jueves, fue una fuga que se presentó, dos fugas que se presentaron antes de llegar a la Angostura y Pavones, que se tuvo que restablecer, algo que no está programado, y ya fue restablecido esa fuga. Sin embargo, hoy volvió a darse el problemita, entonces empezaron a buscar por toda la red de tubería a ver qué era, y encontraron otra fuga que no se había percatado, que no se había visto anteriormente. Esperemos que todo continúe bien, ¿verdad?